Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y antes de nada quería dar las gracias por el apoyo recibido en el vídeo anterior de las ejecuciones de caballeros porque la verdad que tuve la idea de hacer ese tipo de análisis de las ejecuciones y no sabía si iba a tener muy buena acogida por vuestra parte pero la verdad es que veo que habéis respondido bastante bien, que ha gustado mucho así que vamos con esta segunda parte dedicada a los vikingos que yo creo que es una de las facciones más jugadas y también la facción que más me habéis pedido os digo lo mismo, espero que deis mucho apoyo a este vídeo, que dejéis vuestro like y comentarios para así continuar con el resto de facciones, Samurais y Ghoulin como rápido recordatorio al vídeo anterior, por si alguno no lo ha visto os diré que vamos a analizar las ejecuciones, las más rápidas, las que más vida curan las que antes ejecutan al enemigo para que no pueda ser reanimado las que tienen en general un mejor balance de todas estas estadísticas así que ya sin perder más tiempo vamos a ir con el Invasor o Raider caso peculiar el del Invasor, porque como ya estaréis viendo en la tabla que tengo puesta a la derecha, tiene un montón de ejecuciones puntuadas con más de dos estrellas en primer lugar tenemos Abrecráneos puntuada con tres estrellas y es que tiene un tiempo de ejecución de 2,1 segundos a partir de los 2,1 segundos ya no se puede reanimar a ese adversario tiene una duración de 4,5 segundos y cura 35 de vida así que es de las ejecuciones que curan una cantidad moderada pero con una ejecución muy rápida y una duración breve así que muy interesante, tres estrellas a continuación tenemos Sacatripas simplemente con dos estrellas porque es un poquito más lenta de ejecutar y tiene una duración un poquito más larga 0,1 segundos más que la anterior y también nos regenera 35 de vida vamos con la siguiente ejecución de tres estrellas Gancho con Hacha si veis las estadísticas son bastante similares vale a Rompecráneos pero ahí tenemos una variación y es que el tiempo para ejecutar al enemigo es un poquito más largo pero la duración de la ejecución es más breve ahí ya tenemos que sopesar nosotros que preferimos y ejecutar más rápido o que la duración de la ejecución sea más corta para que nos curemos antes también nos regenera 35 de vida tres estrellas fuerza pura parecida a Gancho con Hacha pero es un pelín más rápida en el tiempo para ejecutar al enemigo pero por el contrario tiene casi un segundo más de duración también nos da 35 de vida por lo tanto se queda en dos estrellas saludo tradicional vikingo vale es otra puntuada con dos estrellas tiene un tiempo de ejecución de 2,1 y una duración de 3,7 está bastante bien es bastante rápida ejecuta bastante rápido pero solo nos da 20 de vida aprovecho aquí vale para deciros que las ejecuciones que tienen dos estrellas son interesantes pues por ejemplo para rellenar ese cuarto slot pues con una ejecución que sea más vistosa que nos gusta como es la animación sin que deje de ser una ejecución que tiene unas estadísticas más o menos interesantes vamos con Marea de Aegir ejecutamos a nuestro rival en 2,1 segundos tiene una duración de 6,3 segundos es una ejecución muy espectacular así que mola yo me pondría esta porque con sus 6,3 segundos de duración nos recupera 50 de vida ejecuta bastante rápido al rival así que se gana 3 estrellas muy buena ejecución cuando lo que estamos buscando es regenerar la mayor cantidad de vida posible vamos a continuación con Cazatalentos ejecución muy top tiene 3 estrellas desde mi punto de vista de lejos la mejor vale para los combates múltiples en los que nos estemos enfrentando 1 contra 2 1 contra 3 incluso 1 contra 4 porque ejecutamos al adversario en 1,2 segundos la más rápida del Raider o Invasor tiene una duración también bastante breve 3,8 así que con suerte si pillamos desprevenidos a nuestros adversarios incluso puede que nos lleguemos a curar esos 20 de vida que da esta ejecución también puntuada con 3 estrellas y ahora la ejecución he perdido la cabeza muy parecida a Marea de Aegir aquí ya tendremos que sopesar nosotros que preferimos si una ejecución de nuestro adversario más rápida o una regeneración de vida más rápida porque esta tiene 2,8 en tiempo de muerte y tiene una duración de 5,8 como ya veis tardamos un poquito más en ejecutar al rival que la de Marea de Aegir pero la duración de la ejecución también es medio segundo más breve por lo tanto nos curaríamos 50 de vida antes también tiene 3 estrellas esta ejecución y por último Botín Sangriento nuevamente una ejecución de 2 estrellas como ya digo si os mola visualmente como se ve pues está bien para meterla en ese cuarto slot que no tenemos ocupada con otra ejecución tiene un tiempo de ejecutar al enemigo de 2,5 segundos que no está mal una duración de 6,2 segundos y nos recupera 50 de vida no está mal como ya hemos visto hay mejores alternativas pero es una ejecución que como todas las 2 estrellas pues si nos gusta nos podemos permitir ponerla en ese cuarto hueco le toca el turno al Warlord o buscarle y empezamos con tijeras craneales una de las ejecuciones yo creo que más vamos a utilizar porque tiene un tiempo de ejecución de 1,8 segundos y tiene una duración simplemente de 3,8 segundos así que ejecuta rápido y termina rápido nos recupera solamente 20 de vida pero es muy útil para los combates múltiples a continuación tenemos paliza una ejecución que ejecuta más o menos rápido 2,7 segundos tiene una duración de 4,1 y nos da 35 de vida ¿vale? es un poquito más lenta que la que hemos visto anterior pero también nos da más vida puntuada con 2 estrellas y si os estáis dando cuenta al buscarle le pasa justamente lo contrario que al invasor el invasor tenía multitud de ejecuciones para elegir y el buscarle las tenemos más limitadas simplemente tenemos 2 de 2 estrellas y 2 de 3 estrellas así que vamos con la otra ejecución de 3 estrellas que sería el codazo de los vikingos porque tiene un tiempo de ejecución de 3 segundos tiene una duración de 5,2 pero es que nos recupera 50 de vida así que si estamos buscando regenerar la mayor cantidad de vida en el menor tiempo posible sin ninguna duda el codazo de los vikingos la mejor ejecución y si por lo que sea el codazo de los vikingos no nos gusta como ejecución pues tenemos la opción de ataque centrado vale que es muy similar al codazo también tiene un tiempo para ejecutar a nuestro rival de 3 segundos pero la duración es un pelín más larga 5,3 en vez de 5,2 y también nos da 50 de vida como es 0,1 más lenta está puntuada con 2 estrellas pero muy similar muy similar al codazo le toca el turno al berserker comenzamos con dale a la pierna una ejecución puntuada como 2 estrellas tiene un tiempo para ejecutar al rival de 2,1 una duración de 3,3 bastante rápida en todo pero nos da solamente 20 de vida regenerada así que vamos a ver la versión mejorada que es esto es valkenheim vale porque esta ejecución simplemente acaba con nuestro rival en 2 segundos después de 2 segundos ya no se le puede reanimar y es que tiene una duración de 2,5 o sea ejecutamos termina la animación y nos curamos 20 de vida todo seguido la ejecución más corta más breve del berserker y también la que más rápido ejecuta vamos ahora con la ejecución con más ganas que tiene un tiempo para ejecutar de 2,5 segundos una duración de 4,2 pero nos da 35 de vida así que es una ejecución muy balanceada bastante rápida y nos da un poquito más de vida puntuada con 3 estrellas ahora tenemos madera que es muy similar a con más ganas también tiene un tiempo de 2,5 de ejecutar y tiene una duración de 4,3 un pelín más lenta también nos da 35 de vida y es por eso que tiene 2 estrellas por ese 0,1 más lenta comenzamos con las ejecuciones que nos recuperan 50 de vida y la primera que tenemos es grogi tardamos 4,5 segundos en ejecutar al rival tiene una duración de 5,7 segundos y como ya he dicho nos da 50 de vida sigue sin ser la mejor opción de las que recuperan 50 de vida así que la dejamos en 2 estrellas vamos ahora con patada de bola de cañón que de las que nos recuperan 50 de vida es la ejecución más rápida tiene un tiempo de ejecutar de 3,4 segundos pero tiene una duración de 5,3 segundos y como ya he dicho nos da 50 de vida así que dentro de las opciones para curarnos 50 de vida es la más rápida de terminar puntuada con 3 estrellas último baile tiene un tiempo de ejecución de 4,6 segundos una duración de 5,5 también nos da 50 de vida pero como es un poquito más lenta en todas sus estadísticas se queda en 2 estrellas y por último vamos con la ejecución mira esto digamos que sería el punto opuesto vale a la patada de bola de cañón ya que tiene un tiempo de ejecución más rápido es 2,9 segundos pero la duración de la ejecución es un poquito más larga nos vamos a 5,8 segundos también nos recupera 50 de vida y también está puntuada con 3 estrellas le toca el turno a la valquiria empezamos con su ejecución más rápida de ejecutar y también más breve que sería tiro con trampa tiene un tiempo para ejecutar al enemigo de 1,6 segundos y una duración de tan solo 3 segundos después de esto nos recupera 20 de vida está puntuada con 3 estrellas planta tu bandera que tiene un tiempo de ejecución de 2,9 segundos una duración de 4,7 segundos pero nos recupera 35 de vida no está mal la ejecución tiene unas estadísticas bastante balanceadas así que puntuada con 2 estrellas no es la mejor de las opciones de las que curan 35 pero si nos gusta no es una mala opción val el empalador tiene un tiempo de ejecución de 4,5 segundos una duración de 6 segundos pero esta ya nos recupera 50 de vida como ya he dicho es de 2 estrellas así que quiere decir que darás que nos recuperan 50 de vida aunque no es mala sigue sin ser la mejor opción ejecución ve a la picadora acabamos con nuestro rival simplemente en 2,5 segundos tiene una duración de 4,7 y nos recuperamos 35 de vida esta sí que se lleva las 3 estrellas a diferencia de planta la bandera porque aunque tiene la misma duración y recuperamos la misma cantidad de vida ejecutamos al enemigo un poquito más rápido 0,4 segundos para ser exactos a continuación tenemos no se toca tiempo de ejecución 4,2 segundos una duración de 6,3 segundos y nos recupera 50 de vida puntuada con 2 estrellas vamos ahora con la ejecución arponear vale y mucho cuidadito con esta porque arponear tiene un tiempo de ejecución de 3,2 segundos una duración de 6,5 segundos y nos recupera 50 de vida vale de las ejecuciones que recuperan 50 de vida es la que ejecuta al enemigo más rápido porque digo mucho cuidadito con esta ejecución porque no confundir con arponeado que está justo debajo porque esta ejecución tiene una duración de 10,5 segundos si las ponéis una después de otra os daréis cuenta que esta es muchísimo más larga vale de hecho esta ejecución simplemente tiene una estrella así que la buena es arponear vale arponear es la que tiene 3 estrellas y por último tenemos noqueo juguetón que tiene un tiempo de ejecución de 3,5 segundos una duración de 6 segundos clavados y nos recupera 50 de vida está puntuada con 3 estrellas porque dentro de las ejecuciones que nos recuperan 50 es la más corta de todas tiene un tiempo para ejecutar a nuestro enemigo un poquito más largo que la que acabábamos de ver antes pero la duración es más breve medio segundo así que si lo que buscamos es curarnos la mayor cantidad de vida posible en el menor tiempo esta sería la opción para la valquiria vale le toca ahora el turno al highlander o celta y la verdad que es que este personaje tiene muy claras las ejecuciones de 3 estrellas por lo tanto como tiene muchas ejecuciones de 2 estrellas me voy a centrar en una que es muy interesante que sería de clive cruel porque esta ejecución me llama mucho la atención y me parece muy interesante tiene un tiempo de ejecutar al enemigo de 7,4 segundos y tiene una duración de 13,8 segundos para recuperarnos 50 de vida desde luego no es nada útil si lo que estamos buscando es curarnos rápido pero si que esta ejecución es muy útil si lo que estamos buscando es hacer perder tiempo a nuestro enemigo estamos en un punto en un 1 contra 1 acabamos de vencer al enemigo no hay más jugadores del equipo adversario cerca y tenemos todo el tiempo del mundo para esplayarnos en hacer una ejecución y dejar a ese jugador desactivado durante un montón de segundos casi 14 segundos pues aquí tenemos de clive cruel la ejecución más larga del celta y de las más largas del juego dicho esto vamos a obviar el resto de ejecuciones de 2 estrellas del celta y nos vamos directamente a por las ejecuciones de 3 estrellas intención de decapitación que tiene un tiempo de ejecución de 2,2 segundos y una duración de 3,5 segundos para recuperarnos 20 de vida la ejecución que más rápido remata del celta y también la más breve puntuada con 3 estrellas corte profundo nos vamos a un tiempo de ejecución de 3 segundos tiene una duración de 4,4 pero ya nos estaría recuperando 35 de vida así que si buscamos una ejecución que tenga unas estadísticas balanceadas y nos cure un poquito más esta sería nuestra opción corte profundo vamos ahora con las ejecuciones que nos recuperan 50 de vida en primer lugar tenemos rompehuesos que tiene un tiempo para ejecutar al enemigo de 3,5 segundos y una duración de 5,4 segundos nos recupera 50 de vida como ya he dicho puntuada como 3 estrellas porque desde luego si lo que estamos buscando es recuperarnos 50 de vida lo más rápido posible esta es nuestra ejecución y ahora tenemos sin piedad otra de las ejecuciones que también nos recupera 50 de vida pero con un tiempo de ejecución mucho más breve que rompehuesos que tenía 3,5 pues sin piedad tiene simplemente 2,3 segundos en 2,3 segundos ejecutamos al enemigo y ya no puede ser reanimado por contra tiene una duración mucho más larga 8,3 segundos también nos va a recuperar 50 de vida pero en términos generales sigue estando puntuada como 3 estrellas le toca el turno a la chamana y para eso quiero hablar primero de una ejecución que se llama cabezazo vale que aunque está puntuada como una estrella en lo que estamos analizando en este vídeo que es velocidad de ejecutar velocidad de terminar la ejecución y cantidad de vida regenerada estamos ante la ejecución si no me patino más larga del juego empatada con una de la ramusa que creo que tiene exactamente la misma duración 14,4 segundos vale 14,4 segundos tiene de duración cabezazo como ya os he dicho con personajes anteriores esta ejecución es bastante útil cuando queremos tener a un personaje inhabilitado durante mucho tiempo y no corremos peligro de que algún aliado suyo nos corte la ejecución dicho esto el resto de ejecuciones de dos estrellas y una estrella no las voy a mencionar porque las que regeneran 50 de vida están todas muy a la par son muy similares así que vamos a irnos directamente a las ejecuciones de tres estrellas vale las más top tenemos en primer lugar la ejecución acallando voces que tiene un tiempo de ejecución de 3,3 segundos y una duración de 6,5 segundos pero como ya recordáis del vídeo de caballeros ocurre lo mismo que en alguno de sus personajes que podemos curarnos a partir del 4,8 segundos así que si nos interrumpen ya hemos recuperado esos 50 de vida que nos da esta ejecución por lo tanto puntuada con tres estrellas ahora tenemos la ejecución abajo arriba que tiene un tiempo de ejecución de 1,5 segundos a partir del momento en el que nuestro enemigo ya no puede ser reanimado y una duración de 4 segundos nos recupera 20 de vida pero aún así dentro del abanico de ejecuciones de la chamana sigue siendo la que tiene el tiempo de ejecución más rápido y la duración más breve vamos ahora con la ejecución ya puedes correr que ejecuta nuestro enemigo en 1,6 segundos vale muchísimo más rápido que acallando las voces pero en contra es que tiene una duración de 6,1 segundos y deberemos de esperar esos 6,1 segundos para recuperarnos los 50 de vida que nos da aún así dentro de las ejecuciones de la chamana que nos recuperan 50 de vida sigue siendo la que ejecuta más rápido a nuestro enemigo bueno pues ya hemos analizado todas las ejecuciones de todos los personajes vikingos ahora ya es cosa vuestra la elección que hagáis de ejecuciones vale os podéis poner en un hueco una que ejecute muy rápido en otro hueco otra que tenga una duración breve y en otro hueco pues una que nos recupere 50 de vida en el menor tiempo posible por ejemplo y el cuarto hueco pues dejarlo para la ejecución más larga que tenga el personaje pues eso para inhabilitar a un enemigo o bien optar por una ejecución que remate muy rápido al enemigo y otra que nos cure 50 de vida y dejamos dos huecos pues para poner ejecuciones de dos estrellas que no es tan mal del todo pero que nos llamen muchísimo visualmente como ya digo todo esto depende de vosotros así que nada gente espero que os haya gustado mucho este vídeo vale que le deis muchísimo apoyo al igual que el anterior incluso más que yo sé que hay mucha gente aquí que juega a vikingos me dejáis aquí abajo en comentarios lo que me queráis decir y también vuestro like al vídeo que ya sabéis que os lo agradezco un montonazo y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con For Honor aparte os invito a que me sigáis en mi twitter donde me podéis comentar cualquier cosa que queráis que es arroba yugo games con tres y dicho todo esto me despido y hasta el próximo vídeo adiós adiós